Y arrancame la alfa Métete al coche, rápido, rápido Feliceta, toma Apúrate, métanse, ¿qué esperan? Toma estas llaves, llévate a la tía, sácalas de aquí Conmigo lo que quieras, con mi familia no te metas Ya no les debo nada Yo ya le pagué la deuda a tu jefe, ¿qué quiere? Y esta rajada que me dejaste para siempre, ¿qué es San Román? Además, tienes muchos enemigos Que te quieren fuera de su vida Y yo les voy a ayudar Con mucho gusto Esta me la debes desde Guadalajara, infeliz Y por fin Me la voy a cobrar Rápido, por favor ¡Dévenselo ya! Quiero que lo hiciera lo mejor atención En el mejor hospital, mejor ¡Súbalo! Por favor Ya, Sabina, Sabina, por favor Te va a estar, va a estar bien ¡Dévenle por favor! ¡Dévenle por favor! Marijo, estás estorbado por favor Hace para atrás Estás estorbando por favor Ya, tranquilas, tranquilas Por favor, va a estar bien ¡Dévenle por favor! ¡Dévenle por favor! ¡Dévenle por favor!